Más de 22.000 visitantes de todos los rincones de la provincia de Málaga se acercaron durante el pasado puente a la primera edición de la Feria Agroalimentaria Sabor a Málaga, que se desarrolló en la Plaza de Toros de la Malagueta. Una iniciativa que lanzó el Área de Desarrollo Económico Rural de la Diputación de Málaga y que reunió una representación importante del sector productivo de cada una de las comarcas, entre las que no faltó el Guadalhorce con especial presencia de COIN. El Ayuntamiento de COIN estamos fomentando esta industria, ya sea a través de la Asociación de Productos Recortales de COIN, así como fomentando todas las iniciativas agrarias y agrícolas que tenemos en el municipio y poder plantear una solución a la actual situación económica por la cual atravesamos y vemos que la agricultura es una salida factible y a corto plazo bastante interesante y por eso estamos aquí presentes en Sabor a Málaga. Un total de 71 expositores en los que se puso a la venta alimentos autóctonos como quesos, embutidos, aceitunas, repostería artesanal, aceites, vinos, pasas, miel, pan y frutos secos, entre otros. Los productos de COIN que llevaron hasta la cita los miembros de la Asociación de Productores Locales de nuestro municipio ocuparon un lugar preeminente en esta cita. Esto está bastante ambientado y se ve la gente con ganas y probando productos buenos o ofreciendo también productos frescos y demás y se ve que hay demandas y hay aceptación, que hay aquí bastante gente. Además de las bondades de la huerta coineña, en la feria se presentaron otros productos en los que COIN es pionero, como los capones ecológicos, que son referente en su campo y que se producen en nuestro municipio. El sabor a Málaga permitió que los visitantes adquirieran a precio de coste una gran variedad de excelencias gastronómicas de la provincia, así como la posibilidad de conocer de primera mano el arte culinario de varios restauradores malagueños que ofrecieron platos típicos de nuestra provincia.